...pasa con la movida del cine latinoamericano, en esta edición 24 del Festival de Cine y de las Culturas Latinoamericanas en Biarritz, País Vasco, Francia. Pues estoy acá en el Fuscel de Biarritz porque acabo de volver a Francia y sencillamente me llamaron para ayudarles a presentar unas películas de la competencia. Así que solo estoy acá para disfrutar del festival, presentar y presentar películas. Entrevistamos al anterior agregado audiovisual para los países andinos que trabajó en la Embajada de Francia en Colombia. Él se encontraba aquí en Biarritz presentando las películas de la selección oficial. Estuve cinco años en Colombia. Acabo de volver a Francia hace un mes y medio, a finales de agosto. Y francamente, bueno, todavía no realicé que ya no estoy viviendo en Colombia. Creo que es mi país también, es mi otro país. Y no es tan fácil, no sé, fue muy duro irme allá porque considero que tuve mucha suerte estar viviendo en Colombia y trabajando en este sector, en este momento. Fueron unos años maravillosos a nivel personal, por supuesto, porque lo pasé muy bien, dejé muchos amigos allá y muchas cosas que pasaron en mi vida también muy, muy importantes sucedieron en Colombia. Pero también porque a nivel profesional fue una época un poco dorada con una especie de necesidad general de crear, de hacer películas, de filmar, de contar historias. Creo que es un momento muy importante en la historia de Colombia en el ámbito de la creación cinematográfica. Pero creo que también es algo que se puede afirmar de otros sectores de la cultura. Pero creo que realmente Colombia está viviendo ahora algo que me parece un poco similar a lo que vivió España con la movida. Y no, solo, nada más tuve mucha suerte de poder estar al centro, bueno, alrededor de este movimiento y disfrutarlo, sencillamente. Desde Villarriz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.